¿Qué tal mi gente? Bueno, ¿qué pensamos? Creíamos que nos habíamos liberado de algún modo de Rocio Carrasco. Sí, bueno, apareció en Televisión Española en algo puntual, apareció en la Televisión Canaria, si no recuerdo mal, en algo puntual también. En algo de Canal Sur, en la radio, Canal Sur Radio, también para algo del documental, no, del documental no, de Anabel Dueñas. Y bueno, digamos, eso que hace por Rocio Jurado, vale, hasta ahí de acuerdo. Pero bueno, ya parecía que nos habíamos liberado de ella y parece ser que regresa con algo que al final, ella es muy inteligente. Si os fijáis, eso de seguir con Jorge Javier, con Kiko Hernández, esos amiguitos que hizo en su momento, no son en balde, no son en vano, ¿no? De hecho, fijaros que es que hay un spot publicitario que está dando la vuelta ahora mismo a las redes sociales y es que parece ser que van a hacer algo, van a hacer algo. Y ella, bueno, es la protagonista de un spot publicitario, como decía, en el cual parece que tiene que ver con la violencia de género y demás. Y eligen a Rocio Carrasco, eso sí lo va a hacer Frank Antón, ya sabéis, el marido de Kiko Hernández, una obra teatral y tal. Y bueno, han cogido como imagen a nada más y nada menos que a Rocio Carrasco, que como sabéis, mi opinión, pues ya la sabéis, ¿no? Al final esto es una especie de mensaje que le vuelve a dar a Antonio David, porque al final se va a volver a hablar de lo mismo. Si a Rocio Carrasco, que se supone que le hizo algo a Antonio David, no Fidel, le estamos hablando a Antonio David, ¿no? Y aparece así como amordazada, ¿no? Como estáis viendo en pantalla. Evidentemente yo creo que Antonio David estará otra vez, otra vez un poco molesto por, bastante molesto otra vez por esto, ¿no? Entiendo, porque al final es una forma de mandarle otro comunicado, otro mensaje, como si ella fuera la protagonista, como aquí bien dice, de un anuncio contra la violencia de género. O sea, fijar hasta qué punto alguien que no tiene una sentencia a su favor, después de tres años de investigación que se le hizo a Antonio David Flores y demás, y al final no hubo ni siquiera juicio porque se le dijo, señora, pues no tiene usted ninguna prueba en contra de su expareja, ¿no? Ni más ni menos, es que no hay más, ¿no? Quizás los que me seguís es que tampoco me voy a repetir, ya sabéis mi opinión, ¿no? O sea, la justicia habló, eso es lo que hay, siete jueces pasaron por ahí, tres años, insisto, de investigación, en las cuales pues determinaron que ni siquiera había indicio para abrir juicio. Es decir, que no hay ni siquiera presunción de inocencia porque no hay acusación, ¿no? De hecho, creo que Antonio David, por cierto, dijo en un directo suyo hace poco, que dentro de varios días, no sé si esto lo dijo ahora dos semanas, dijo dentro de varios días acaban esos cinco años para poder reabrir la causa, que nunca ha habido causa, ¿no? Pero bueno, al final ya lo habéis visto, ¿no? Todo lo que se dijo era mentira. No, vamos a reabrirlas, sí, porque tenemos pruebas, tenemos testimonios. Pues ya recordáis los testimonios que llevaron en la segunda temporada, ¿no? Que aparecieron cuando ya no tenían audiencia, aparecieron el José María Franco, la otra, la de la moto, en fin, aparecieron por todos lados. Pero bueno, vamos a ver esta noticia, y es que parece ser que el marido de Kiko Hernández, Frank Antón, ha producido un expo publicitario en el que ha contactado con la hija de Rocío, el jurado Hilara de Bildos, ¿vale? Y se vería esta imagen, vamos a ver ahora el vídeo. Frank Antón está triunfando. El marido de Kiko Hernández ha sido elegido por Melilla para ser el encargado de dirigir No más silencio, un expo publicitario contra la violencia machista, para el que ha contado con la presencia de ganantes rostros conocidos del panorama nacional. Quiero dejar claro que a mí me parece muy bien que se visibilice la violencia de género y en Melilla. O sea, si a mí me parece estupendo. El problema es que para eso se tienen que coger a una mujer, quizás, ¿no? Se tendría que haber cogido a una mujer que hubiera sido maltratada, ¿no? O al menos que tenga una sentencia que lo diga. Por ejemplo, a Raquel Boyo la podríais haber llamado, ¿vale? Bueno, Pepa Rus, Melania Olivares, Eva y Santa, Eva Marciel, Lara de Bildo o Rocio Carrasco han sido las mujeres escogidas para dar vida a la iniciativa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Aquí tenéis el expo publicitario. Es que no sé si tiene copyright. Bueno, estreno ese día y básicamente es ese vídeo. Es verdad que salen Melania Olivares y demás, ¿vale? Salen algunos más. No quiero arriesgarme a tener que recortar el vídeo. Bueno, con mucho orgullo Kiko Hernández ha sido el encargado de mostrar a sus millón de seguidores un adelanto del vídeo en cuestión. Fijaros, un millón, o sea, la publicidad que se le está dando otra vez de nuevo a Rocio Carrasco delante de un millón de seguidores que tiene Kiko Hernández. En el Rocio Carrasco acapara todo el protagonismo con una mordaza roja sobre la boca y ella en fondo blanco y negro, si no recuerdo mal, creo que sí, ¿no? O sea, en blanco y negro como para destacar esa mordaza roja, ¿no? Si os fijáis, juegan también mucho con eso. Insisto que yo veo bien que eso se haga con mujeres que lo han pasado porque al final es como dar un mensaje de Antonio David me pegó, recordarlo, ¿no? O sea, otra vez vuelve a ser, fijaros, ¿no? Que para las personas que a lo mejor no hayan visto el documental o no lo recuerden al final se vuelven a quedar con esta imagen y otra vez Antonio David tiene otra vez que salir, a lo mejor, no lo sé, en un directo a comentar este spot, lamentable spot, desafortunado spot publicitario en el cual, pues, bueno, Frank Anton vuelve, en este caso ahora Frank Anton cuenta con ella por primera vez, pero que, bueno, no dejan de darle voz entre unos y otros, ¿no? Bueno, por su parte, el marido del que fuera colaborador de Salvame ha tomado la palabra en sus redes sociales para expresar su felicidad ante el nuevo proyecto con una imagen en la que en la rueda de prensa del anuncio No más silencio, el actor se ha mostrado muy agradecido por la oportunidad nosotros hemos realizado, y si te he citado palabras textuales, un spot publicitario para denunciar la agresión sexual en diferentes ámbitos dentro del trabajo, hogar, instituto o la noche, o sea, fijaros que al final yo creo que esto lo único que hace es volver a poner en el ojo del huracán a Antonio David cuando, insisto, es que no tiene ninguna sentencia en su contra, ¿no? y ahora tiene que volver a salir, pues bueno, a aclarar, a explicar, hay que ver me imagino, ¿eh? Me imagino que hará un directo en torno a esto o al menos yo lo haría, claro, también es verdad que tiene todo este tipo de temas judicializados y quizás no pueda hablar también, os digo, ¿no? Bueno, en sus planes también está el de reproducir microescenas de agresión por las calles de Melilla con la ayuda de las féminas mencionadas anteriormente para producir una mayor concienciación entre la gente es decir, que van a hacer una especie de, no sé, de corto, ¿no? una especie de corto en el cual, pues, las personas mencionadas las féminas mencionadas me estoy queriendo estoy queriendo pensar que Rocío Carrasco va a actuar, ¿no? quiero pensar, ¿no? por lo que está diciendo aquí me imagino que eso, van a hacer escenas actuadas, sobreactuadas como a Rocío Carrasco que alguien le querrá hacer algo y me imagino, evidentemente, porque entiendo la malicia de Quico Hernández y demás, yo me imagino que pondrán un hombre de espaldas o lo que sea con un perfil físico muy parecido al de Antonio David o sea, fijar hasta qué punto pero bueno, esto ya es una especulación mía que creo que puede suceder, ¿no? bueno, Rocío Carrasco y Quico Hernández, una amistad inquebrantable bueno, al final, como veis, le ha venido bien a Rocío Carrasco seguir con esos amiguismos pues porque está pudiendo estirar el chicle, ¿no? pero bueno, no me voy a repetir Telecinco hizo que entre la edad de Antonio David y el tertuliano se fraguaran una amistad que pasaron pasaron de llevarse mal o sea, de Quico Hernández criticarla muchísimo y de ponerse en favor de Antonio David a todo lo contrario, ¿no? a ser su amiga e incluso decirle oye, un besito para mis niñas, ¿no? y nosotros decíamos pero, ¿qué mis niñas? si tú tienes dos hijos y no vas a verlo, ¿no? y ahora, un besito para mis niñas, ¿no? en fin, lamentable bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información saludos saludos